Si quieres mantener un statu quo, nunca ocurrirá nada nuevo. Un líder significa, eres loco que siempre quiere meterse en algo nuevo. Tu vida es una aventura. Cuando todo el mundo está pendiente de ti, por si te caes, es muy malo. Así que es muy, muy importante que actualices la máquina. Para realmente construir un ADN de éxito, las tres cosas que necesitas son perspicacia, definitivamente, integridad e inspiración. Si quieres inspirarte, lo primero es, debes encontrar algo que hacer que sea más importante que tú. Algo para hacer que sea más grande que tú. Si eliges cosas que son seguras y agradables y fáciles, que te harán ganar algo de dinero. Puede que ganes algo de dinero. No estoy en contra de ello. Es el objetivo, está bien. Pero no te inspirarás. Vivir una vida inspirada y vivir un... A falta de vocabulario, uso esto no como un insulto a ninguna profesión. Un tipo de vida oficinesca. Cuando digo oficinesca, todo está establecido. Haces esto, 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 recibirás tu salario. Eso es todo. No hay riesgo. La última generación de personas en este país siempre decía, lo primero es conseguir un empleo en el gobierno. Esa era la aspiración siempre. ¿Por qué? No hay riesgo. Si eres capaz o incapaz, tienes un... trabajo por 40 o 45 años. No importa si produces, si no produces, incluso puedes asistir todos los días o no. Aún así tienes un trabajo. Nunca serás despedido. No hay riesgo. Si tiene que haber inspiración en ti, tiene que haber un elemento de incertidumbre. Sin incertidumbre, no hay inspiración, ni un riesgo, ni peligro. Donde no hay peligro, no hay aventura. Donde no hay aventura, no inspirarás a nadie. Si las personas no ven que estás dispuesto a meterte en algo que ellas no están dispuestas a meterse, no puedes inspirar a nadie. Las personas deben ver que en donde ellas temen meterse, tú estás dispuesto a meterte. Bueno, cuando tomas un riesgo, puedes quemarte. Sí, puede suceder. Esto es lo que significa el peligro. Que hay un riesgo. Eso es lo que significa el riesgo. A veces puede salir muy mal. Sí. Por supuesto que calculamos los riesgos. No vamos a entrar a ciegas en algo. Pero hay un riesgo. Donde no hay peligro, no hay aventura. Tal vez arriesgues tu dinero. Tal vez arriesgues tu reputación. Tal vez arriesgues perder tiempo en tu vida. Diez años de tu vida pueden pasar sin obtener nada. Es posible. Hola. Cuando empiezas una empresa, es posible que diez, quince, veinte años de tu vida no hayan servido para nada. Ese riesgo está ahí. Puede que no te mates como si saltaras una montaña, pero la pérdida de vida está allí de muchas maneras. Así que la inspiración, si ha de venir, un elemento básico es la integridad. Donde no hay integridad, no puedes inspirar. La integridad significa simplemente esto. No pienses que la integridad es un conjunto de principios, valores o ética. No. Integridad significa, tu compromiso es más importante que tú. Tal vez es tu negocio. Tal vez es tu comunidad. Tal vez es tu nación. Tal vez es el mundo. No sabemos qué, pero algo más importante que tú. Estás comprometido con eso. Entonces, la gente ve que tienes integridad. La gente percibe la integridad. Porque estás comprometido con algo que va más allá de tu interés propio. Si ellos no ven eso, entonces no puedes inspirar a nadie. Si no inspiras a las personas que te rodean, si arrastran los pies, si arrastran los pies, si arrastran los pies, si arrastran los pies, te harán la vida miserable de todas maneras posibles. Hola, ¿las has visto? Así que, ahora, la única manera es, si arrastras los pies, te despido. Si arrastras los pies, te despido. Puedes hacer eso hasta cierto punto. Con eso, no vas a conseguir lo mejor de las personas. No es solo que no arrastren los pies. Es que vayan más allá de sus límites y hagan algo. Y solo entonces, algo maravilloso sucede a tu alrededor. Solo entonces, que estés allí, en esa actividad, vale la pena levantarse mañana por la mañana. Con gran energía, de lo contrario. Después de tener éxito durante 5 o 10 años, te preguntarás, ¿ser o no ser? Puede que no lo articules, pero se notará en el largo de tu cara. Sí, eso se nota. Hay un signo de interrogación. Si esta pregunta, ¿cuál es el propósito de mi existencia ha surgido? Tal vez no haya entrado en tu cabeza y se haya convertido en palabras, pero el signo de interrogación está ahí, en la cara de las personas. Una cara, si te hubieras visto cuando tenías 5 o 6, ahora lentamente. Eso significa, la pregunta ha surgido en algún lado. No se ha articulado aún, pero la pregunta ha surgido. ¿Por qué la pregunta ha surgido es? Porque no hay inspiración. La inspiración no solo es toda tuya. El ambiente que te rodea debería inspirarte. Para eso, sin un sentido muy extremo de integridad, no sucederá. Si tu integridad es solo de moralidad y ética, la gente se sentirá harta de ti. Porque es muy duro vivir bajo una sombra moral. Muy duro. Te quita la vida. Pero tu integridad se debe a que tu compromiso es más importante que tu bienestar personal. Es entonces cuando todo lo que te rodea se inspira. En cuanto a la perspicacia, esta es la parte complicada. Perspicacia significa, tú eres capaz de ver algo que los demás no pueden ver. Eres capaz de ver las cosas antes que las otras personas. Eso es algo importante. Todo el mundo velo en algún momento. Pero la cosa es, tú lo viste antes que ellos. Eso hace un mundo de diferencia. Si estuvieras en una batalla, eso decidiría si vives o mueres. Si estás en un negocio, eso decide si tienes éxito de verdad o si lo estás logrando con las justas. Si estás en un proceso espiritual, es peor que una batalla. Si no tienes ningún tipo de perspicacia, o si no hay nadie a tu alrededor con algo de perspicacia, entonces son vidas de monotonía. Si no eres capaz de captar ninguna perspicacia, o no hay nadie a tu alrededor con una perspicacia profunda, solo estás haciendo el proceso espiritual. Ahora, estás ante vidas de esclavitud. Eso es lo que ellos se convierten en el tipo más serio de gente de todo el mundo. Entonces, si tiene que haber perspicacia, una dimensión importante es, la razón por la que no hay perspicacia es, la gente intenta funcionar en gran medida con su intelecto. Esta es la consecuencia de la afortunada del tipo de educación que se imparte en todas partes, en la que tu intelecto se considera un valor primordial. Para entender la mecánica de cómo funciona tu intelecto, tu intelecto solo funciona con los datos que le han introducido. Datos significa memoria. La memoria de alguien o tu memoria. La memoria significa cosas que ya han sucedido. Entonces, si vas a funcionar a partir de los datos que tienes, puedes hacer permutaciones y combinaciones de todos estos datos y hacer que parezcan magia por un tiempo. Pero una cosa está muy clara, nada nuevo ocurrirá jamás, porque te has enredado en tus propios datos. Así que perspicacia significa que no te identificas con algo limitado. Tus identidades con limitaciones provienen esencialmente de los datos que recoges. Ahora mismo, te identificas con, digamos, tus propias cualificaciones personales. Ahora, con lo que te identificas, en eso te conviertes. O digamos, te identificas con tu comunidad o con tu nación. Y en eso es lo que te conviertes. Con lo que te identificas, te conviertes en eso. En ese sentido, no eres capaz de ver la vida tal y como es. Si no eres capaz de ver las cosas tal como son, eso es simplemente porque le has dado mucha más importancia a la memoria que a la atención e inteligencia humana. La atención y la inteligencia humana son mucho más importantes que tu memoria. ¿Sabes? ¿Has oído hablar de Andrew Carnegie? Un tal Andrew Carnegie empezó a ganar mucho dinero en Estados Unidos. Esos eran los tiempos en los que Bezos y Musk y cualquiera de todas estas otras personas. Nadie ganaba miles de millones. La gente siempre ganaba dinero incremental. Pero este tipo comenzó a ganar una enorme cantidad de dinero. Así que naturalmente hubo una sospecha. ¿De dónde viene? Porque en los 20, 30, había muchos esquemas Ponsi en los Estados Unidos. Así pensaron que él estaba haciendo algo. Así que se formó un grupo de congresistas para investigar a Carnegie. Esta investigación se prolongó por algún tiempo y no encontraron nada malo. Entonces lo llamaron y en la investigación le preguntaron, no encontramos nada malo. Debe haber algo mal. Porque estás ganando mucho dinero en muy poco tiempo. Tiene que haber un delito en alguna parte de aquí. ¿Dónde está? Le preguntaron. Así que él dijo, miren, yo puedo prestar atención absoluta a cualquier cosa que vea hasta por cinco minutos. ¿Puede alguno de ustedes hacer eso? Ellos pensaron, tonterías, ¿sí que cinco minutos no podemos prestar atención? Dinos qué es eso. Así que preparó un experimento, cinco minutos. Nadie pudo prestar atención por más de pocos segundos. Su atención estaba por todas partes. Entonces se dieron cuenta que no eran capaces de prestar atención durante cinco minutos. Luego dijo, ustedes no deben de estar dirigiendo estos días. No va a ir a ninguna parte si ustedes dirigen este país. Porque la atención humana puede abrir puertas en la existencia. La memoria humana solo reciclará el pasado. Desgraciadamente, ahora mismo, los datos, los datos, los datos están volviendo muy importantes. Pero de todos modos, la gente de los datos se hundirá una vez que la inteligencia artificial se vuelva más prevalente. Si mi teléfono móvil tiene más datos que todos ustedes juntos, ¿hola? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí es capaz de conseguir un doctorado cada día? Sí, tiene suficiente información. Por lo tanto, no confundas la información y los datos con la inteligencia. La inteligencia solo se agudiza con la atención, no con el pensamiento. Pensar significa reciclar datos. No digo que los datos sean completamente irrelevantes. Lo son. Si quieres mantener un statu quo, los datos son importantes. Pero si quieres ser un líder, un líder significa que eres un loco que siempre quiere meterse en algo nuevo. Algo nuevo significa, quieres meterte en terrenos desconocidos todo el tiempo. Un terreno desconocido significa, te estás metiendo conscientemente en el peligro. Así que, tu vida es una aventura. Porque es una aventura, todo el mundo está pendiente de ti. Cuando todo el mundo está pendiente de ti, en caso de que caigas, eso es muy malo. Así que, es muy, muy importante que actualices la máquina antes de actualizar la actividad. Gracias. Gracias.